Y la empresa de aseo VIP presentó su portafolio de servicios ante el Consejo Municipal de Arauca. En los próximos días se podría firmar convenio con el CERPA para su facturación. Por invitación del concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, la nueva empresa de aseo de Arauca, AseoVit, asistió al Consejo de Arauca donde dio a conocer su portafolio de servicios y cómo viene operando en la capital araucana. Así es, el día de hoy vamos a estar exponiendo en plenaria lo que es aseo VIP y cómo viene funcionando actualmente en el municipio de Arauca. El gerente de la empresa de aseo de Arauca, AseoVit, Andrea Pérez, manifestó que esta nueva empresa ingresa a Arauca con el fin de prestar un buen servicio. Aseo VIP ingresa al mercado y al municipio de Arauca bajo la modalidad de la libre competencia, es decir, de una manera muy distinta a como ingresó al otro operador. Entramos a ofrecer un servicio de calidad y continuidad para prestarlo de una forma eficiente a toda la comunidad araucana. También dio a conocer en el Consejo Municipal de Arauca que desde el 9 de noviembre del año anterior inició su operación en la capital araucana. Así es, nosotros iniciamos operaciones desde el 9 de noviembre del 2020 y a la fecha le estamos recogiendo alrededor de 800 usuarios. La gerente de AseoVit dijo que está a la espera de la firma del convenio con Encerpa para la facturación del aseo. Estamos esperando para realizar la firma del convenio de facturación conjunta con Encerpa, pero a la fecha lo estamos haciendo de forma directa. Por el momento, la empresa de aseo de Arauca, AseoVit, realiza los cobros directamente a sus usuarios. A AseoVit la está haciendo de forma directa porque a la fecha no hemos todavía llegado a ningún acuerdo con Encerpa para realizar la firma del convenio de facturación conjunta. Pérez indicó que la ley le permite realizar el recaudo del pago del aseo del usuario directamente por funcionarios de esta empresa. Sí, claro que sí. Si hasta el momento no se tiene la firma con un ente que realiza la facturación conjunta, lo podemos hacer de forma directa. Sin embargo, pues la superintendencia y la misma ACRA obliga a las personas facturadoras como tal, en este caso sería como Encerpa y Enelar, a realizar facturación conjunta con las empresas de aseo. Por el momento, no es posible una reunión con la otra empresa de aseo para definir rutas en la capital araucana. A la fecha no es fácil hacerlo porque, como lo digo, estamos iniciando en el mercado y pues el otro prestador no va a soltar sus usuarios de forma fácil. Entonces estamos haciendo todo el proceso de vinculación, de mercadeo, explicándole a los usuarios cómo se formó AseoVit y cómo actualmente está funcionando AseoVit el servicio que presta, sus frecuencias y sus horarios. Por los pocos usuarios que tiene en estos momentos AseoVit, solo estarían utilizando un vehículo compactador de los tres que tienen. En operaciones tenemos uno, pero AseoVit cuenta con tres vehículos compactadores. Por último, dijo que esta empresa también realiza el barrido de las calles del municipio de Arauca.